Deseamos un cambio y es difícil porque quisiéramos que el cambio fuera desde 72 horas. Y pues es imposible un cambio en tan poquito tiempo. Entonces es difícil porque el reto es mucho, pero no es imposible. A todos los ciudadanos, a nuestras paisanas, a nuestros paisanos, los quiero convocar a que se unan a nuestro trabajo, que tengan la paciencia porque apenas estamos tratando de organizar la administración, puesto que recibimos en ceros, prácticamente todo en ceros. Que tengan la plena seguridad de que todos esos ingresos a nuestra comunidad serán informados de cómo, cuándo y en dónde se van a aplicar.